para nuestro primer día igual vamos a utilizar chicas el cartoncito que tiene el bounty que ustedes utilizan en la cocina vamos a hacer unos anillos para que ustedes puedan poner sus servilletas de tela vamos a utilizar pintura acrílica yo voy a utilizar este color porque es el más parecido al que yo tengo en la sala pero ustedes pueden pintarlo si desean y si no pues también y también estos stickers o digamos stickers no brillitos que venden en el dólar tri que son así muy otoñales como pueden ver tienen ahí hojitas y lo primero que yo voy a estar haciendo es que vamos a medir más o menos qué tan grueso quieren yo voy a hacer cuatro porque voy a poner cuatro en mi mesa chicas así que ustedes más o menos lo dividen el cartoncito donde quieren los cuatro y lo mejor de todo es que muy económico muchachas y el otro lo voy a sacar aquí aquí yo ya tengo cortados los cuatro rollitos y lo único que vamos a hacer bueno yo lo voy a hacer así para que no se vea el cartón si ustedes quieren no lo pueden pintar yo sí lo voy a pintar porque yo no quiero que se vea lo que es el cartoncito y así quedan ya nuestros cartoncitos pintados muchachas lo siguiente que van a hacer es cortar los brillitos dependiendo el tamaño que ustedes hayan diseñado sus anillos yo no lo quiero tan como tan delgaditos y la ventaja que tiene también está estos brillitos del dólar que miren ya tienen su propia pega que eso los hace más fácil todavía de trabajar ya ustedes saben que yo odio el silicón y lo único que van a hacer es que lo van a ir pegando ven por eso puse yo la base verde para que se vean así como verde citó como yo lo necesitaba si ustedes quieren hacerlos en color plata que también hay se mirarían también muy bonitos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!